Dead Space es una obra maestra. Sí, es algo que posiblemente no hubiera dicho antes de volver a jugarlo en pleno 2024. Esta belleza del horror sí puede ser acreedora de aquel título ya que brilla en muchísimos apartados, aunque bueno, tuvo algunos inconvenientes que creo que lograron mejorar en su secuela. Lo cierto es que después de 15 minutos de haberlo jugado, tuve la sorprendente impresión de que no necesitaba en absoluto un remake. Y con no necesitarlo, no me refiero a que su remake sea basura o algo por el estilo, sino que me refiero a que esta versión tiene aspectos tan bien desarrollados que lo sientes como si fuera un juego de nuevas generaciones. Y no, no estoy exagerando. En la actualidad, los remakes se han vuelto algo habitual dentro de la industria del entretenimiento, algunos siendo necesarios y otros no tanto. Pero ese tema es algo que abarcaré en un video futuro. Curiosamente, este juego inicia de la manera ideal que había planteado en mi video de Resident Evil Revelations. Ambos juegos son similares en ciertos aspectos. Un equipo llega a una nave con un objetivo en concreto y se topan con una criatura extraña. Pero ¿cuál es la enorme diferencia entre estos dos? Que un juego inicia de una manera caótica y sangrienta, metiéndonos en una enorme pesadilla y abandonándonos a nuestra suerte. Y el otro nos deja acompañados con un compañero inútil durante toda su travesía. ¿Cuál funcionó? Evidentemente esta maldita belleza de aquí. Pero bueno, voy a parar de comparar estos dos juegos, porque primero no ese es el motivo de este video y segundo es una total falta de respeto a esta hermosura. Así que sigo. Dead Space inicia con una grabación de la novia del protagonista de este juego, Isaac Clark. En ese momento, Isaac es interrumpido por su compañera Kendra, la cual le remarca una frase que al principio no puede ser tan relevante, pero que luego tomará fuerza en el futuro. Isaac pertenece a un equipo de rescate que ha sido notificado por el gran ISG Shumura, una nave dedicada a la extracción de planetas. Después de tener un aterrizaje forzoso, el equipo tiene que saber qué rayos sucede en la nave, sin saber que se estarían involucrando en una enorme pesadilla. Como lo había comentado, la forma en cómo inicia este juego es demasiado icónica en muchos sentidos. Primero, nos colocan en una situación bastante aterradora, como lo es la desolación en el espacio. El quedar varado en un lugar totalmente desconocido no es algo que sea realmente nuevo en este juego, pero tiene su diferencia e impacto cuando se ejecuta bien, pues el juego no se detiene ahí. El equipo de Isaac es acompañado por dos soldados, que se supone que es gente entrenada para enfrentarse a cualquier tipo de amenaza. Pero en menos de un minuto vemos su masacre y la desesperación del resto de los compañeros de Isaac por intentar sobrevivir. Misma desesperación que de forma inmediata se contagia al jugador, creando un primer gran momento de tensión. De alguna manera, el equipo restante conoce la debilidad de los necromorfos, que sería disparar a sus extremidades. Y este sería el primer punto importante del porqué Dead Space destaca de otro survival horror. En la mayoría de los juegos de acción, disparar a la cabeza de tus enemigos es la manera en la que puedes conseguir mayor daño. Pero Dead Space invierte esta fórmula clásica y la vuelve aún más compleja. Y esto se debe a dos aspectos importantes de los necromorfos, que vendrían a ser su fascinante anatomía y sus retorcidos movimientos. Cada enemigo, por más simple que sea, se convertirá en un gran reto y en una gran desesperación al momento de enfrentarlo. Sobre todo cuando son bastante rápidos o cuando varios enemigos te llegan a corralar. Todo esto es acompañado con un increíble diseño de sonido que aumenta aún más la sensación de miedo en nosotros. Cuando matamos a un zombie o a una criatura en otro juego, lo típico que escuchamos son los clásicos gemidos de dolor como estos. Pero cuando matas a los necromorfos, es muy distinto, porque sienten a carne viva cada disparo de Isaac. Una mini teoría que hice en mi cabeza era que tal vez gritan de manera tan desgarradora porque como antes eran humanos, aún sienten dichas sensaciones. No podrán controlar sus impulsos, pero sienten absolutamente todo lo que hacen. Un detalle que puede ser aún más retorcido. O quizás solamente estoy teorizando como el furro de Soul alguna película infantil. ¿Cómo tuvieron hijos burro y la dragona? En fin, afortunadamente el juego nos da dos mecánicas importantes para afrontar a sus desafiantes enemigos. El primero sería la telequinesis y el segundo la ralentización. Mecánicas extremadamente útiles para poder combatirlos, ya que si juegas en difícil, como lo hice yo, aparte de que tus enemigos son mucho más resistentes y hacen mayor daño, deberás aprovecharlas al máximo para poder superar ciertas partes del juego. Dead Space es un juego sencillo en cuanto a ejecución, pues al ser nuestro protagonista un ingeniero, el 95% del juego consistirá en que ya sea Hammond o Kendra te pidan que vayas a tal sitio a reparar algo de la nave y luego deberás regresar de donde viniste. Pero aunque el juego se conforme de esos simples objetivos, no se siente pesado o repetitivo, porque cada zona que vayamos o cada artefacto que vayamos a reparar será de manera diferente. Aunque sí hay cierta mecánica que la verdad fue un poco vomitiva, pero de eso hablaré un poco más adelante. Otra de las razones por las que no se siente repetitivo es por el sangriento panorama que nos vamos a encontrar en nuestro camino, ya sean personas que han perdido toda la cordura, soldados masacrados o una gran variedad de necromorfos que nos topemos a nuestro paso. Lo cierto es que el juego, aunque tenga su gran enfoque en la acción, realmente da miedo por todo lo que acabo de mencionar. Sin ninguna duda, en lo que más destaca de Dead Space es en su increíble brutalidad. Es un juego que no tiene piedad con nadie, no tiene piedad con los NPCs del juego, con sus personajes secundarios y mucho menos con los otros jugadores. Es increíble el esfuerzo y el empeño que puso el estudio para crear tantas animaciones de muerte para Aiza, pasando por las más viscerales hasta las más aterradoras. Y así como de brutal es el juego con nosotros, también nosotros podemos serlo con sus enemigos, dándonos una gran satisfacción al despedazar a cada necromorfo por sus increíbles físicas y acompañado de un diseño de sonido tan bien pulido. Dead Space no posee un gran abanico de armas, pero sí las suficientes y necesarias. Y lo mejor de cada una de ellas es que son totalmente únicas, ya que cada arma te dará una ventaja o desventaja, que sea en la cantidad de municiones que encuentres o en sus únicos modos de disparo. Afortunadamente Dead Space no solamente brilla a nivel jugable, sino que también destaca en su historia. Un aspecto que casi olvido mencionar era cómo se conservó gráficamente con el pasar de los años. Aunque los humanos puedan parecer un poco antiguos, los necromorfos, por otro lado, tienen un gran nivel de detalle en sus extravagantes cuerpos. Pero afortunadamente, los humanos no participarán mucho en este viaje. Siguiendo con su historia, Dead Space nos da datos interesantes de Lishimura a través de notas que encontramos en la nave, como también en notas de voz de personas que no llegaron a sobrevivir. Tras llegar a Lishimura, Isaac y su equipo intentarán salir de cualquier manera posible. Y al mismo tiempo, intentarán saber cómo se originó el virus que afectó a toda la nave. Es una historia clásica de infección, pero que tiene sus toques interesantes gracias a sus villanos tan trastornados, ya que cada uno tiene sus propios intereses, y aunque sean algo extremas, sus motivaciones son comprensibles, como el tipo que desea mejorar la raza y que matará a cada personaje que intente impedirlo, o Kendra, que trabaja de forma encubierta por el gobierno. Con respecto a Isaac, pues la verdad no tengo mucho que decir, ya que literalmente no habla, pero el que no hable no signifique que carezca de personalidad, pues a través de sus movimientos y de su forma de reaccionar ante lo que presencia, nos dice que Isaac nunca había presenciado una masacre de esa calidad. Nos muestran lo común que es en la forma en cómo pelea, o en cómo está su estado mental en sus respiraciones y en lo agitado y nervioso que se pone al enfrentar a cada necromorfo. Y por supuesto, también, gracias a ciertos detalles, sabemos que es un personaje muy trastornado. Muchas personas dicen que Isaac pierde su cordura gracias al Red Marker, pero la verdad es que yo creo que la pierde incluso antes de llegar al Ishimura. Y todo esto se demuestra en una de las primeras frases del juego. ¿Cuántas veces has visto esa cosa? Creo que la pierdes realmente. Esta pequeña frase no solamente habla muy bien de Isaac, sino también de Kendra. Lo que yo creo que pasó con Isaac es que desarrolló un tipo de amnesia postraumática al presenciar el video de Nicole. Algo más o menos parecido a lo que sufrió Chris en Resident Evil 6. El observar cómo su novia se quita la vida debió dejarlo sumamente traumado. Y Kendra utiliza esto a su favor para manipularlo, ya que ella sabe perfectamente que Nicole siempre estuvo muerta. Y creo esto porque sería muy estúpido que Isaac no viera el video completo de su novia la primera vez que se lo haya enviado. O tal vez hay otra teoría de que Kendra tenía el video completo y nunca se lo mostró. Kendra es una villana muy interesante. Es una manipuladora que constantemente trata de ponernos en contra, ya sea de Hammond o del doctor que nos encontramos más adelante. Cuando en realidad la que tiene otros planes es ella. Algo me dice que la Kendra de esta versión es mucho más despiadada que la de su remake. Aún no la he jugado, pero tan solo comparando estas dos escenas me di cuenta de eso. Mientras Isaac en la versión original observa el desmembramiento de Kendra sin reacción alguna, literalmente le faltó un sándwich y una cola para disfrutar mejor el acto, en el remake Isaac se preocupa por ella e incluso intenta ayudarla. Pero no sé, si jugaste el remake déjamelo saber aquí abajo en los comentarios. Lamentablemente esta belleza de juego tuvo un par de inconvenientes que arruinaron un poco mi experiencia. Pero no lo arruinaron tanto como para no volver a jugarlo. Y esto se debe principalmente a la mecánica de la gravedad. Cuando la pruebas por primera vez es increíble. No solamente porque contemplas lo bien hecho que está cada sala en la que no hay gravedad y tienes objetos alrededor tuyo, sino por la forma en como Isaac se desplaza. El problema que tiene esta mecánica es que fue usada en exceso en ciertas partes del juego. Y cuando la pruebas a cada momento tienes unas tremendas ganas de vomitar. Sin dudarlo, una de las peores partes que pasé fue esta. En esta parte debes matar al último necromorfo que contagia el aire. El problema es que en esta sala están dos tipos de necromorfos que son los que más odié. Y es el bebé que lanza proyectiles y este que solamente tiene una cola. Para mi suerte no tenía mucha munición, por lo que tenía que pasar esta parte de la forma más rápida posible. El camino de ida era sencillo, pero de regreso era una tortura ya que no sabía dónde moverme. La versión de PC que es la que yo jugué tiene ligeros problemas, ya que en cierta parte del juego toda la duración que tenías en la máquina de guardado se reinicia. Y si bien eso es algo que puedes olvidar, algo que me sorprendió fue en el capítulo final. Que por alguna razón que desconozco el juego me bajó una dificultad. Una pena que no me lo haya completado totalmente difícil, pero bueno, no iba a volver a jugar más de 10 horas para volver a esta parte. Después de haber sufrido con Revelations, jugar a Dead Space fue una sorprendente mejoría. Un juego que no solamente destaca en jugabilidad, historia y enemigos, sino que además mezcla un poco de terror psicológico en ciertas partes de su historia. Mostrándonos la decadencia de Isaac con visiones y voces que escucha en la nave. Recordaba que este juego era bueno, pero no recordaba que fuera tanto. Si bien su remake no era algo necesario, ya que el juego se siente bastante bien en la actualidad. Por otro lado, me alegra bastante que lo hayan hecho. Ya que de esta manera podrán revivir una saga que fue injustamente olvidada. Y tendremos más de Isaac Clarke en el futuro. Mi calificación para Dead Space original es un 9.3 sobre 10. Nos vemos en la próxima muchachos. Chao, chao.